¡Ponete! ¡Ponete! ¡Agárrate la mano! ¡Agárrate la mano! ¡Agárrate la mano! ¿Estoy mirando este tipo? ¿Este tipo? No. No me contestó, pero ya me ha solucionado. ¿Vosotros? ¡Tomo de la catarra! ¡No! No, no. No, no hay pasar. ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Dale! ¡Aquí pasado! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Vuelta. 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 Ahí, perfecto. Bien. Y vosotras abriremos un poco más. Abriremos un poco más. Perfecto. Así por allí. Abriremos un poco más. Ahí llegamos. Gracias, Rato. Abriremos un poco más. Vale. Este es... Indiana era huye de la bola. Huye de la bola. Y entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es que la bola va... solamente va a ir arrastrándose por el suelo. Vosotros os damos de las manos. Y todo lo que vamos a intentar es arrastrar la bola por el suelo dándole a los que hay en medio. Cuando le damos, nos cambiamos de posición. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Sentado. Una boca. Los de esto es que no van a bajar. No van a bajar. Si le damos, cambia. Y si le damos, cambia. Cuando vamos, cambia. Cambia. Y gana el que sea capaz de dar más verde a los delgamos. ¿Vale? ¿De qué? Otra cosa. No vale, es importante que no vale que corea el salón, una patada no matara de dentro. No vale levantar la bola. y no vale para los que están huyendo saltar ¿por qué no vale saltar? intenta saltar no salta y el cuello se va a dar el cuerpo se va a dar el cuerpo ¿por qué se está mirando? ¿por qué se está mirando? ¿por qué se está mirando? no, no, no se puede por medio le ha dado ángel un ataque de risa con el hipocótamo y además con caciosas si no, no se paga no, no se paga ¡Gracias! 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 ¡Vamete... ¡Vamete! ¡Vamete! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡Si! ¡Buenos, que es amor! ¡Saman, San Juan! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Si! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡Gracias! ¡No salteis! ¡No salteis! Acaba de salir Elisa. Ha salido Elisa, ¿no? Sí. ¡Aplausos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!